Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Demian Argento y hoy les traigo un contenido de excelencia. Hoy vamos a estar cocinando con Demi. Les traje una receta que es un clásico Argento. ¿Qué ven acá ustedes? Papel aluminio, sí. Creo que tienen papel aluminio adentro. No es nada espacial ni nada por el estilo. Estamos hablando de la famosa tita. ¿Qué es la tita? La tita es una golosina argentina. Si me estás viendo de otra parte del mundo, porque es muy común que me vean de México, por ejemplo. Le mandamos un beso a los asesinos. AXINO, digámosle con propiedad. AXINO está indo de Chile. Así que le mandamos un beso muy grande a todos los fanáticos de Pablo Chile. Que bueno, seguramente están acá en la cuenta. La tita es una golosina que puede ser parecida a un alfajor, pero su relleno es de limón. Es muy, muy rico. Miren, miren. Bueno, nada, te perdés en el sabor. Hoy les voy a enseñar a hacer una tita. Así que vamos a la cocina a ver los ingredientes. Bueno, ahora vamos a ver los ingredientes que necesitamos para poder hacer estas titas tan misteriosas y mágicas y ricas por sobre todo. Bueno, fundamental, un limón. Ya les voy a ir explicando por qué una vez que empecemos a hacer la preparación. Pero bueno, un limón. Cobertura de chocolate. Marca la que te guste. Puede ser semi amargo, como es este. Puede ser 80% cacao. Puede ser mezclado con leche. El que más te guste, el chocolate, digamos, más te guste. Ese vas a elegir. Yo elegí este. Que es marca. Porque estamos en crisis en Argentina. Sabías eso, ¿no? Consumimos con productos día. ¿Por qué? Porque son más baratos. Y no bajan la calidad. Una manteca, porque vamos a apreciar 50 gramos de manteca. Acá tengo 100, así que la corto al medio. Esto es fundamental. Son las Manon. Las galletitas Manon, ¿las ves? Las galletitas son de Terrabusi. Acá en Argentina se pueden conseguir en cualquier lado. En otro país no se se puede conseguir. Si no las podés conseguir, me mandás un mensaje a mí. Yo te las mando. Están aproximadamente 50 dólares con envío incluido. Como avisar, yo te las mando. Fundamental, que no te olvides. La esencia de limón. Entonces tenemos manteca, limón, cobertura de chocolate. Las Manon. Y no puede faltar esto. Esto que no es harina colombiana. Esto es azúcar impalpable. ¿Entendés qué? Es muy rica el azúcar impalpable. Ya hicimos el repaso de todos los ingredientes. Pero por las dudas que los voy a dejar detallados en la descripción abajo de este video. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer el relleno. Para el relleno tenemos que tener en la mano esta manteca. Que como les dije, son solamente 50 gramos. Ven, mirá, acá te dice 25. 25. Y 25 son 50. O sea, hasta acá sería 25. Y acá sería 50. La mitad. A la mitad. Se ve la marca, ¿no? Me pago mucho, Santos, por esto. Acá tenemos la manteca. Pero la manteca así no nos sirve. Porque la manteca debe estar en estado pomada. ¿Alguno conoce el estado pomada? ¿Vos decís que no? ¿Que está pomada esto? A ver. ¿Está pomado? Mirá. Ah. ¿La ves? ¿Ya sale? Está pomada, ¿no? Voy a echarla acá adentro de este bol. Ahí. Y la vamos tirando. Yo elijo hacerlo así con los dedos. Porque le transfiero mi calor. Y de esta forma la pongo más pomada. ¿Sabés qué me hace acuerdar esto? A cuando agarrás la morcilla y la agarrás con el tenedor a la morcilla, ¿viste? Para sacarle todo lo de adentro. ¿Te gusta la morcilla? A mí me encanta la morcilla. Eso suena feo, ¿no? Me refiero a la morcilla de carne. Digo, a la morcilla que comes cuando comes asado. Esa morcilla me refiero. Ahora lo que hay que hacer es ponerle el azúcar. El azúcar es esto de acá. Que parece una cosa, pero no. Es azúcar impalpable. ¿Sí? Es un azúcar que se usa mucho para hacer tragos. Necesitamos solamente 100 gramos. Vos, como yo, seguramente, te faltan cosas en tu cocina. Y entre esas cosas está el medidor del azúcar. O una balancita. No tenés. No todos tenés, por decirlo. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a medir 100 gramos de azúcar? Vas a agarrar una taza Super Saiyajin. Como esta que tengo acá. ¿Ves? Esta taza. Y la vas a llenar por la mitad. La mitad de esta taza son 100 gramos. O por lo menos eso es lo que dice Google. Bueno, ahora esto, así como está, lo metemos acá adentro, ¿verdad? Ahora con un tenedor, con un tenedor le vamos a dar a esto. A buscar que se unan la manteca y el azúcar impalpable. Por eso es que tiene que estar pomada la manteca. Esta manteca no está tan pomada. Y está costando un poco. Y así es como queda después de darle, 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 darle duro. Te va a quedar como, ¿ves esto? Que parece una especie de puré. No es puré. Ahora lo que tenemos que hacer es rallar un limón. No tenés rallador, no te preocupes porque yo tampoco tengo. ¿Y qué es lo que haces? Entonces agarra un cuchillo, lo agarras así, vení, enfocame acá. Venís acá y le das, de ahí. Y lo vas rallando, así, ¿ves? Y te va a quedar un pedacito chiquito. Esto lo cortás en pedazos más chiquitos. ¿Por qué sale de vuelta de fondo? Esto es la ralladura del limón. Lo vas a cortar en pedazos más chiquitos. Te va a quedar algo así. ¿Ves? Esta ralladura que tenés acá, la vas a tirar acá adentro. Por cierto, señor, tiene un aroma. El limón rallado. Nunca te lleves un cuchillo en la nariz porque te puede lastimar, ¿eh? Acá tenemos la preparación, ¿ves? Y esto, tratemos de no enfocar, por favor. Ahí está. Esto va quedando así y lo vas mezclando. Y viene la esencia, que está acá. ¿Cuántas gotas se le meten a esto? Un chorrito, se le mete un chorrito a esto. Vení, tú, aquí. Eso es todo. Y esta mezcla, que vos haces de manteca y azúcar impalpable, va a tener sabor a limón. ¿Cómo te engaña, no, la tecnología? Porque, en realidad, esto de limón tiene un poquito de cáscara y la esencia. Mezclamos bien y todo eso va haciendo una mezcla homogénea. Homogéneo significa que tiene la misma proporción en todos sus puntos de la misma consistencia química, ¿entendés? Eso es homogéneo. Ahora, la parte más divertida. ¿Por qué? Porque es la parte donde le ponés el amor. El amor que es el relleno. Todo lo que vos siempre rellenés, hacelo con amor. Mirá, vamos a agarrar el paquete de Manon, ¿sí? Manon, Manon, Manon de Terrabossi. Que estaba auspiciando a este video, ¿sabes de ustedes? Claro. ¿Por qué? Porque yo todavía no me estaba agarrando, intento buscarme sponsor externo. Abro el paquete de Manon y lo hago con un cuchillo porque a veces no sabe fácil de los paquetes fallan. ¿Viste? Y terminás rompiendo todo y no tiene sentido. Vamos a agarrar una Manon. Vení, cerca. Una Manon y vamos a agarrar un tenedorazo, porque no escuché a la vez tenedor, del producto que elaboramos recién con tanto cariño. Que cubra todo, ¿no? Acá me están recomendando un cuchillo para esto, pero yo soy porfiado. Y hago lo que se me canta, cuando se me canta y como se me canta. Pero bueno, podemos hacerle caso un poquito, ¿no? Ahí va, mirá que bien, mirá cómo cambia la cosa con el cuchillo, ¿eh? Es un espectáculo. Le pongo la tapa. Ahí, truqui. Truqui, truqui. Ay, se rompió un poco. Ay, se me está rompiendo. Bueno, esto no tendría que estar pasando, pero bueno, es que te queda todo esto acá, ¿ves? Hay dos opciones. Una, mi preferida, le pasa la lengua. Dos, si no se están haciendo así, le pasa el cuchillo. Truqui, truqui, otro poquito. Vamos a hacerla porque está me quedando rota. Bueno, ¿ves? Ahí está. Ahí está quedando. Queremos que esta no se quiebre, ¿sí? Truqui. Cerramos. Y así, y así, hasta llenar todas las manon que tenemos en el paquete. O que se nos acabe el relleno, ¿sí? Lo ocurra primero. Bueno, y así me quedaron estas dos. Miren. Acérquense, acérquense. Veanlas, veanlas. Así me quedaron. Y ahora... Listo. Ahí está. Ahí tengo todas ya preparadas. Vamos, acá de vuelta. Y ahora... ¡Mmm! ¡Qué rico! Y con magia me quedaron mucho mejor. Mirá. Porque no se me rompieron. ¿Ves? La magia hace que no se rompa. Les recomiendo que si no saben hacer trucos de magia, lo dan ustedes a mano. Y si no, me pueden escribir por mensaje privado. Y hablamos sobre los cursos de magia que doy también, porque doy cursos de magia. Ahora vamos a hacer el baño amarilla del chocolate. Y el chocolate lo ponemos acá adentro. Mientras te comento, si vos no compraste un sobre de chocolate, si vos te compraste el chocolate en barra, porque fuiste a la dietética y compraste el chocolate en barra, es muy importante, danger, importante, que el chocolate no toque el agua. ¿Sí? El chocolate no puede tocar el agua. Ya tenemos el baño amarilla listo. ¡Perfecto! Vamos a buscar las galletitas que están aquí. Las puse en el freezer para que se enfríen un poco, ¿viste? Si te tocan esto, se daría en cuenta que está muy, muy blando. En el principal hay que abrir esto. ¿Cómo se abre? ¡Ah! Les comento que esto no está caliente. ¿Vení que loco? Ah, sí, está caliente. Y el truco que me enseñaron es el siguiente. ¿Sí? Me dijeron, primero Demi, dale a los bordes. Vení, mirá, te voy a mostrar. Ay, me estoy quemando la conferencia. Vamos a hacer así. Ah, no, bien. Ahí está. Opa. ¿Se ve? ¿Cómo penetra el chocolate? Ay, está chorriendo ya. Está chorriendo. Dangerous, dangerous. Volvemos a agarrar el cuchillito. Y le damos con el cuchillo por los bordes. Bien, así. Ahí va. Vamos tapando los bordes. ¿Me ves? ¿Ves como tapando el borde? Más chocolate me piden acá. Tengo Arturito, que es un robotito, que me tiene la cámara. Y Arturito también me dice cosas, ¿viste? Ponen más chocolate, me dice Arturito. ¿Habrá sindicato de robots en algún momento? Quedó medio feo, pero en este proceso, en este momento del proceso, no es realmente importante que te quede wow. Lo importante es que le puedas cubrir todos los bordes a todas las manón man relleno que futuramente eran las más altitas. Yo ahora voy a seguir haciendo esto y ustedes, mientras, se chupan un dedo. ¿No? Bueno, bueno. ¿Vean? Se me un quilombo terrible. Nunca tienen que chupar un cuchillo, chicos. Jamás. Se pueden cortar la lengua. Bueno, vengan a ver esto, vengan. Hicimos la primera parte, como les comenté, le di del costado y le di de un lado arriba, ¿no? Ahora, estas que ya se me secaron recién, las voy a dar vuelta, opa, y completar para poder cubrirla toda con chocolate. ¿Ven? ¿Aca le falta? Recién Arturito me comentó algo que me parece que tiene razón. Me comentaron que este tipo de cobertura da para meterla, ¿viste? El tema de vos la metés y después la tenés sacar. ¿Cuando la sacás, a dónde la apoyás? ¿Entonces me están haciendo así con el coso? No sé. Pero Arturito, bueno, es un robot, ¿viste? Me comentó esto. Es decir, untándole. Miren, observen, como sale, ¡ay, el vanito! Miren el chorrito. Opa. Y lo repartís, ¿entendés? Con el cuchillito, por el hijito, truqui, 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 truqui. Tratá de que no se te peguen. O sea, cada uno tenga un espacio de distancia, porque si no te van a quedar, van a ser las tistas figazas, ¿entendés? ¿Sabes lo que la figaza? Es un estilo de pan, que sale pegadito, ¿entendés? Todo uno al lado del otro. Bueno, y así, básicamente, terminás de cubrir todo, hasta que finalizás, ¿no? Ahora sí, ya terminamos de hacer las tistas. Qué zarpado, qué golpe fuerte que le dije. Me la voy a mostrar, a ver, para que vean. Ven cómo quedó, vean lo liso que queda la cobertura, la cobertura del chocolate. Qué rico, esto se llama tita, en mi país. En el mercado, en el kiosco, va en un huevo. Un huevo, que yo te enseñé cómo hacerlas en casa. En casa, ¿qué me iba a hacer en casa? Mirá, bueno, ahora tengo este papel de aluminio, porque el que conoce la tita, la tita de verdad, no la que te venden hoy en día, que viene en un paquete de re... ¿Cuál buque? Antes venía envuelta en aluminio. Yo propongo que vuelva a venir envuelta en aluminio. ¿Cómo se empaqueta la tita? Te agarrás un objeto cortante y le cortás. Si hubiera tijeras, ya lo habríamos usado en algún otro momento, pero como no hay, no lo usamos. Ahí va, uno, ahí va el otro, ¿entendés? Y le damos una vuelta más de llapa. Ahí queda envuelta la primer tita. Esto fue todo por hoy, chicos. Les agradezco muchísimo por ver este video. Espero que les haya gustado la tita, espero que las puedan hacer, que las hagan. Y que vengan su comentario abajo. Claro, díganme si les salió RECA, si se van a animar a hacerlas, si no se animan a hacerlas, si quieren las manón y si las están dando a otro país, yo encantado se las mando, les paso mi Paypal y automáticamente cerramos el trato. Así que bueno, chicos, no olviden suscribirse a mi canal, ser suscriptos, miren todas las propuestas de videos que tenemos para ustedes y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!